¡Medalla de oro! Amigos, tengo que contarles que me encuentro con Anaí Suárez. Anaí, tres medallas de oro. Cuéntame un poquito sobre qué categorías. Bueno, fueron unas medallas súper importantes en la que primeramente fue en el Grand Prix Richard Boroto y después en el continente al Tour de Alex Quiñones. Dos medallas de oro en 200 metros y 400 metros. ¿Cómo te preparaste para estas medallas? Bueno, ha sido una temporada súper dura, súper difícil, ya que estamos, o sea, con miras a París. Entonces ha sido como que súper tenso el nivel de competencias que he tenido. Y bueno, para esta competencia ya vine como que se puede decir a lanzar lo último porque ya se termina el tiempo de clasificación. Entonces sí, ha sido un poquito como que presionado, pero bueno, gracias a Dios las cosas se dieron. En cuanto a tus papás, ¿qué es lo que te dicen respecto a este tipo de competiciones y a que ganes medallas de oro? Bueno, siempre, siempre están como que orgullosos. De hecho, el fin de semana estaba mi mamá aquí, pero bueno, no me vino a ver porque no me gusta por el nivel de nervios que me da en la competencia. Entonces siempre apoyándome desde la casa y todo y pendiente de lo que yo hago. Anaí, que todas tus metas se sigan cumpliendo, sigue adelante desde Concentración Deportiva de Pichincha y todos los que conformamos esta fabulosa institución, te deseamos los mejores éxitos. Muchas gracias. Vamos por más.